Dios le bendiga poderosamente, les saluda a su hermana en Cristo, Jaycee Valdez, reciba un saludo cordial, Dios me lo bendiga. Trae una palabra que inspira mucho mi vida y quiero que tú seas inspirado también por esta palabra. Está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8, y mire lo que la palabra nos dice. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, dice la letra así. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Zunem y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Esta historia nos narra de Eliseo la Zunemita. Eliseo era un siervo de Dios y la Zunemita era una mujer generosa, hospedadora, que le daba la bienvenida al siervo de Dios y que había hecho para este siervo un aposento para que este hombre, cuando pasaba por el lugar donde ella era, tuviera lugar donde llegar. Y dice que había hecho a esa mujer un aposento para este varón de Dios y había puesto una mesa, una silla y un candelabro y le daba de comer. Este varón de Dios estaba tan agradecido con esta mujer y quería hacer algo por ella. Y mire lo que nos sigue narrando, nos sigue diciendo la palabra en el versículo 11. Y aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces dijo a Gesi su criado, llama a esta Zunemita y cuando la llamó vino ella delante de él. Y dijo él, entonces a Gesi, dile he aquí, tú has estado solicita por nosotros con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesita que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Gesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Y dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, mi señor, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho gloria a Dios. Nació el hijo de esta mujer. Esta mujer fue bendecida con lo que le hacía falta, con un hijo. Esta mujer tenía posiciones económicamente, estaba muy bien, pero le faltaba un hijo. Y cuando esta mujer abraza un hijo, esta mujer estaba regocijada. Porque usted sabe lo que nos alegran los hijos, la alegría que nos dan y el regocijo que se siente ser madre, ser padre de un hijo. Pero este niño creció y dice que este niño murió, se enfermó y murió. Y el padre del niño se lo trae a su mamá. Y su mamá agarra a este niño y va y lo pone en el aposento del siervo de Dios. Y va y lo visita al siervo y va a buscar al siervo de Dios, al monte Carmelo, dice la palabra de Dios. Y este niño estaba ahí tendido, muerto. Pero esta mujer no perdió su fe. Esta mujer se levantó. Esta mujer no se quedó ahí llorando por ese niño, se murió, se murió. No, esta mujer se levantó y fue y buscó al siervo de Dios. Y mire lo que la palabra nos dice, siguiendo en el mismo capítulo 4, versículo 28, dice. Y ella dijo, pedí yo, hijo, a mi siervo, a mi señor, no dije yo que no te burlaras de mí. Esta mujer estaba con amargura en su corazón. Y dice que la palabra del Señor que Eliseo manda a su criado con el báculo para que vaya. Pero dice que Eliseo va y ora por este niño. Va y pone sus manos sobre este niño. Va y dice que sigue y pone su boca sobre su boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos suyas. Así se tendió sobre el cuerpo del niño. Entró en calor, dice. Y dice, y volviendo y volviendo luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se extendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Eliseo oró por este niño y en este niño volvió a la vida nuevamente. ¿Cuál es el mensaje? Que quizás yo no sé que está muerto en tu vida. Yo no sé que estás pidiéndole al Señor. Pero te puedo decir que confíes en el que todo lo puede y que pongas tu confianza en el Señor. Esta es una mita. Era generosa con el siervo de Dios y Dios la bendijo. Cuando tú sirves para la obra del Señor, Dios te va a bendecir y Dios te va a dar. Y quizás van a haber adversidades y quizás van a haber situaciones que van a pasar. Pero el Señor tiene el control. Y el Señor está ahí en todo momento. Así como estuvo con esta tsunami. El Señor me lo bendiga poderosamente.